¿El lagarto va a venir, seguro? Sí, se espera él. Tuvimos justamente el fin de semana al partido con Boca, en la cancha estuvimos con él. Nos hemos sacado una bandera, toda la filial, porque fuimos varias personas acá. Y nos hemos sacado una bandera y él la foto y él se comprometió la presencia. Lo único que de vez en cuando nos jode un poco con la mujer que por favor tengamos una partera cerca, porque para esa fecha sería papá. Entonces, bueno, estamos ahí. Pero bueno, tenemos la presencia de él y también tenemos la presencia del Turco García, que ya también me la confirmó él. Y estamos haciendo muchas gestiones, tanto como él está con la reserva también. El técnico de la reserva es Claudio Úbeda. Entonces estamos en estas gestiones y buscando otras alternativas. Y también podemos decir, como también se viene el aviso, que van a venir las copas del 67, las del 2014, para poderse sacarte algunas copas más, para poderse sacarte fotos, para que la gente pueda disfrutarla esa misma noche. En la página de Racing ya está oficializado. Cuando entrás a Racing Club está la fecha, el día de que se hace el evento. Y nada, habrá que esperar. Eventualmente sigo anotando y reservando. Tengo ya filiales amigas de Buenos Aires que ya comprometieron a venir. También una de la provincia de Buenos Aires que sería Rosario, que también pidió para venir. Merlo, Moreno, Luján, La Ferrer, Lanús, Tigre, Marinas Argentinas. Hay muchas filiales que están comprometiendo a venirse y bueno, una, dos, tres, cuatro personas van a venir y estar en un buen momento. Hasta me están pidiendo alojamiento que bueno, quizás en estos días tenemos unas reuniones, terminamos unas reuniones con distintos lugares de las ceras para poder a ver los precios, direcciones o cómo se pueden comunicar para poder la gente del interior o la gente que venga de afuera poder quedarse a a pasar ese fin de semana en la acera. Santi, bueno, la última decía que el domingo fueron muchos a la cancha, vemos la foto, mucha gente de la acera. Sí, da la cualidad que los partidos estos con clásicos se dan cada poco y más con este torneo corto que se está dividido en dos zonas, bueno, aprovechamos ese momento y poder ir. La verdad, nosotros con la filial no nos podemos quejar porque siempre estamos yendo, si no son dos autos, son tres autos o una combi o dos autos, la verdad, no, la gente continúa, hoy podemos decir que Racing, que la filial tiene 50 socios activos que son, pertenecen a Racing Club, la verdad, no, la gente acompaña, también los resultados acompañan, el club acompaña, eso es también un poco de la cuota de seguir hacia adelante y que la filial siga creciendo, siempre digo que esto continuará y que vamos por más y la verdad no me puedo quejar de la gente de las heras, todos, todos están pendientes de esto, colaboran, ayudan, la que se dé, nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp, uno en libre y otro en la sede, que es, que siempre nos pasamos las informaciones y las cosas y ahora estamos, da la producción la oportunidad, estamos ayudando a una filial hermana que es la de Merlo a juntar útiles escolares rotos, viejos, usados, mochilas, cartucheras, lápices, hojas, carpetas y ellos están llevándolo, van a llevarlo a la ciudad de Misiones a una escolita que tienen 26 chicos que no tienen nada para escribir, ni ropa, van descalzo al colegio, entonces surgió esa idea de parte de ellos, consultarnos a mí si existe la posibilidad de poder colaborar y bueno, ya estamos también juntando cosas, el que quiera traerlo lo puede traer a mi casa, nosotros en la semana que viene ya estaríamos llevando lo que tenemos y poder ayudar y seguir ayudando con la gente que la verdad no, el argentino en ese sentido 100% solidaridad, cuando pasan cosas así como inundaciones y graves estamos todos, entonces la verdad no me puedo quejar de la gente de las cheras tampoco y no es la primera vez que estamos haciendo donaciones, entonces bueno, aprovecho esta oportunidad y que quiera acercarme útiles escolares tanto como mochilas, carpetas, hojas, lápices, la pueden acercar acá a mi casa.